Maribel Martínez, quien es directora creativa y fundadora del Estudio de Animación 1936 y se dedica al diseño y secuencias de créditos para cine y series de televisión, asegura que este es un buen momento para el desarrollo de la creatividad en el país. Este momento me parece increíble para los animadores, para las industrias creativas. Creo que hay muy buen diseño mexicano, ya no es, ah, es mexicano y es no sé cómo. Ahora hay muchos festivales de animación, hay uno en especial que está acercando mucho a televisoras para que puedas presentarle tu proyecto de animación para una serie, para un cortometraje, te vinculan con el medio y con los profesionistas. 1936 es un estudio especializado en generar contenido audiovisual y estrategias de marca que también crea contenido animado original para niños. Para el próximo año pues tenemos pensado buscar darle visibilidad al tema de las secuencias de créditos. Es algo tan nuevo en México que de pronto no alcanzamos a conocer a los directores o los productores con los que nos gustaría trabajar. Con información e imágenes de Armando Péreda, Notimex.